de Honduras para el mundo, palabra viva. Mis hermanos, bienvenidos. Arrancamos con una nueva transmisión en una tarde llena de bendición, una nueva oportunidad para escuchar la voz de nuestro Señor. Les saluda su amiga Regina Zavala y en esta hermosa tarde el Señor me permite compartir con mi hermanazo José Luis. ¿Cómo está? Sandra, Regina, un placer, muchas bendiciones para usted, para todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas de Suyapa Medio. Es una alegría poder estar en meditación compartiendo una palabra viva. Así es, un abrazote para todos ustedes, mis hermanos, un abrazo virtual bien apretadito y caluroso. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Gracias por estar ahí pendientes y nosotros pues siempre les invitamos, ¿verdad? De que ustedes puedan escribir sus comentarios ahí en Facebook y todos ustedes que están en casa pues que nos acompañen a orar, que nos acompañen a escuchar la palabra del Señor. Y vamos a comenzar ya encomendándonos a la gracia de nuestro Señor. Mis hermanos, tomemos una actitud de oración, cerremos nuestros ojos y dispongámonos a recibir la presencia del Señor. Él dice en el libro de Isaías, el Señor ya ve, me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché para atrás. Hoy, mis hermanos, el Señor nos invita a que podamos abrir nuestros oídos, que también podamos abrir los ojos espirituales para saber, para confirmar que lo que hoy vamos a compartir es su palabra, es su voz que nos quiere renovar, que nos quiere sanar, su voz que nos dice aquí estoy, su voz que nos llama por nuestro nombre. Yo no sé su nombre, mi hermano, pero el Señor desea que usted sepa que Él está con usted, que Él toma posesión de cada una de sus necesidades. Hoy, nuestro deber es poder poner mucha atención, porque el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Que Él nos bendiga, que Él nos proteja y nos disponga a poder escuchar su palabra. Que Él bendiga a este equipo, a esta gran familia de palabra viva y que Él pueda disponernos a ser instrumentos de Él para proclamar su evangelio. Y nos quedamos bajo la protección de nuestro Santísimo Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi siervo, ¿quién es la Virgen más guapa? La Virgen de Suyapa, hermana. ¿Quién es la Virgen más guapa y en casa? La Virgen de Suyapa para todos aquellos. La Virgen de Suyapa. Y justamente hoy vamos a hablar de mamá. Yo, mis hermanos, les dejo con nuestro hermano José Luis. Una alegría poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes y poder llevar una palabra que es de bendición, que viene de parte de Dios para edificar su vida espiritual, su vida emocional, su vida familiar. Y todo esto se refleja en una vida social, en una vida laboral. Continuamos hablando del credo, lo que nosotros creemos como cristianos católicos. Lo que nosotros vivimos como iglesia de Cristo, que somos. Y hoy me toca compartir la parte donde dice, nació de Santa María Virgen. ¿Quién nació de Santa María Virgen? Nuestro Señor Jesús. Dios nos da la oportunidad que como cristianos tengamos modelos a seguir. Y uno de ellos es la mujer que fue elegida desde antaño para llevar a cabo el plan de salvación de la humanidad entera. Una mujer elegida por el Padre Eterno y Abbé. Como cristianos católicos, creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Creemos en la Santísima Trinidad. Y por supuesto, creemos en Santa María Virgen como parte de nuestras convicciones bien arraigadas en nuestra fe. Me encanta lo que dice esta versión en Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Por qué le llamamos inmaculada? Sin mancha, sin tacha. Me fascina esta versión y que aquellas personas que tienen de esta Biblia van a entender qué versión es. Isaías capítulo 7, versículo 14, reza de la siguiente manera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Me encanta esta versión, Isaías capítulo 7, versículo 14. El profeta del amor. ¿Quién es el profeta del amor? Es el profeta Isaías. El profeta Isaías es el que le dice a usted que usted es una persona importante para Dios, una persona amada por Dios. Y este mismo profeta dice que una Virgen dará a luz y tendrá un varón al que pondrá por nombre Emanuel. Anuncia con tiempo lo que sucedería para el nacimiento de Jesucristo. Y dijo la palabra clave, la Virgen concebirá. Esta sería la señal que Dios va a dar a su pueblo. Cómo nacería su hijo, el cual en él se complacía. María la Virgen fue un papel de protagonista, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Oiga bien, el profeta del amor dice que la Virgen, la Inmaculada, dará a luz discernimiento. Un misterio grande, que sólo teniendo una vida espiritual plena, puede ser comprensible. Y que nosotros, como cristianos, con el credo, lo que creemos, sabemos que así es, que nació de Santa María Virgen. Bien, lo podemos leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28. ¿Dónde está esa santidad de María? ¿De dónde nace? ¿Por qué nace esa santidad de María? Leeremos primero lo que dice Lucas en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada, con un varón que se llamaba José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Escuche bien, la misión que se le encomienda al arcángel Gabriel. Y sépase qué es lo más precioso. Aparte de que él encomienda esa misión, cómo este ser celestial se presenta delante de un ser terrenal. Lo dice el versículo 28. El versículo que sigue y tome nota, qué maravilloso lo que dice el versículo 28. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí entra en juego la santidad de María, la virgen. Aquí vemos cómo un ser celestial, en este caso el arcángel Gabriel, se presenta delante de un ser terrenal. O sea, la virgen María, y lo hace de una manera reverencial, con respeto. Ese saludo que el ángel Gabriel le hace a María, no es un saludo cualquiera. Es un saludo exclusivo para los reyes y reinas. Y lo mejor, que este reinado no es terrenal, es un reinado celestial. El arcángel Gabriel sabe que está saludando a la madre de Jesús, a la madre del Hijo de Dios. Está saludando a la madre del cielo. Y viene lo mejor, y tome nota, y póngale mente, llena de gracia, el Señor está contigo. María tuvo su propio Pentecostés. El Espíritu Santo de Dios descendería sobre ella. María tuvo ese encuentro personal con el Espíritu Santo. La chequina de Dios estaría sobre ella. La sombra del Altísimo la cubriría con su poder. Una cosa maravillosa. Escuche bien. Nació de Santa María Virgen. Y nos preguntan, ¿por qué tanta veneración hacia María? Con el sí de María, entró la salvación al mundo entero. Algo poderoso, algo grande. Cuando el ángel Gabriel le dice, salve, llena eres de gracia. Un saludo exclusivo para reyes y para reinas. Algo maravilloso. Cuando usted y yo clamamos la presencia del Espíritu Santo para poder entender el mensaje de Dios. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma se abre. Y el discernimiento, la enseñanza viene de lo alto para nosotros, para poder transmitirlo y darle la gloria al Padre. ¿Por qué nosotros le decimos a María que es la primera cristiana? Lo dice el mismo Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, versículo 38. Una mujer joven, abierta al Espíritu de Dios, que abre su corazón y nos da una cátedra de cómo debe actuar un verdadero cristiano. Diciéndole al Señor, como lo hizo la elegida, la Virgen María. Diciéndole sí. Agradeciendo. Agradeciéndole al Señor. Le cantó en el versículo 49 de Lucas también en adelante. Es el ejemplo que debemos seguir. Este es lo que creemos, este es lo que profesamos. Hágase en mí según tu palabra. Lo que dice el Magnificat, algo maravilloso. Proclama mi alma la grandeza de Dios. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Está en su Biblia. Cuando nosotros aprendemos de la teología, de la iglesia, del magisterio de la iglesia de Cristo, no es para andar debatiendo con ningún hermano de ninguna otra denominación o de alguna otra religión. Es para poder tener un encuentro con la palabra de Dios, que es poder de Dios. Para poder llevar a su vida, a su familia, una palabra de bendición. Una palabra que haga que su fe siga manteniéndose firme en lo que creemos como cristianos, como iglesia de Cristo, que somos. María es madre de la iglesia. Lo dice el evangelista San Juan, el apóstol del amor. El evangelista del amor. ¿Y por qué le decimos el evangelista del amor? Porque es el que habla tanto del amor. Una dicha grande para la iglesia. Jesucristo, en un momento tan difícil de sumisión, nos deja a su madre. Deja a su madre, al discípulo que Jesús amaba tanto y que quería tanto. ¿Quién era ese discípulo? Era San Juan, el más joven, que se recostaba en el pecho de Jesús. Y el discípulo, en obediencia como buen seguidor, como fiel servidor de Cristo, se la llevó desde aquel día. Alabado sea Jesucristo. Porque así lo dice la palabra. El evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 27. Porque no es un invento nuestro. Así lo dice la palabra. Dice Jesús, al ver a la madre junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo el discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. La palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Algo maravilloso. Hoy, usted y yo, debemos llevar a nuestra madre, la Virgen María, la que concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestras comunidades. Para gloria de Dios. Mi hija, la última, que ha cumplido seis años el 30 de diciembre, se llama Mariana Yaquelín, en honor a la Virgen María. Porque un verdadero cristiano debe ser un verdadero mariano, que tiene devoción hacia Santa María Virgen. Y como lo dice la palabra, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 27. Desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. ¿A quién se llevó a su casa? A la Virgen María, a la madre de Jesús, a la madre nuestra. ¿Y por qué le rendimos ese culto a María? La gente nos pregunta. Vamos a aclarar. El culto que le rendimos a nuestra madre, la Virgen María, es un culto de veneración, de respeto, y se llama hiperdulía. Repito, como cristianos católicos, le rendimos un culto de veneración, de respeto, y se llama hiperdulía. En ningún momento nosotros adoramos a nuestra madre. Más bien, junto con María, adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Solamente seguimos el ejemplo como modelo de una gran mujer, de una mujer que dijo, sí, al llamado de Dios, yo soy la servidora de Yahvé. Eso estamos llamados a ser nosotros, servidores y servidoras de Dios. No por un interés económico, sino por un interés espiritual de querer estar en la presencia de Dios. Una gran mujer dentro de la iglesia. Ella es María, que es Virgen, que es Madre y que es Reina. Es la sierva y esclava de Yahvé. Es una guerrera incondicional del Evangelio. Por eso es nuestra devoción mariana. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí donde estamos, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque verdaderamente nuestro credo nos hace saber y poder vivir en nuestro interior que Jesús nació de Santa María Virgen. Porque así lo dice la palabra, así lo dice el profeta Isaías. Y como dice el evangelista San Juan, el evangelista del amor, queremos llevarnos a María, a nuestros hogares, a nuestras casas. Y que esta palabra nos edifique, nos llene a mantener viva nuestra fe, vivo nuestro credo, porque Dios es bueno, porque Dios está con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén y amén. Y poder pensar en que realmente Mamá María está ahí para cada uno de nosotros. Miren mis hermanos, yo les soy sincera, en la medida nos compartía José Luis estas hermosas palabras. Yo realmente pensaba cómo hoy el mundo tiene una idea del feminismo de una forma negativa muchas veces. Y leen esta palabra y escuchan este término como que fuera algo malo, como que fuera algo ajeno. Hoy les quiero explicar el feminismo en términos de María. Decir que sí a lo bueno. Decir que sí al Señor. Lanzarse, no importando la edad, porque ella era muy joven y dijo que sí. Y hoy usted y yo podemos decirnos cristianos gracias a ella. Se imaginan a María en ese gran día de Pentecostés, en el Cenáculo, levantando a todos sus hijos, motivándolos a orar y saber que ella era ese centro también, ese pilar para que nuestra iglesia fuera fundada. Esa mujer que como selló o cerró esta prédica, José Luis, fue la que fue invitada a casa de Juan. Se imaginan en aquellos años una mujer que ya no tenía hijo, que ya no tenía esposo. Y aún así, ella siguió dando lo mejor de sí misma. Ella vio a su hijo morir enfrente de ella. Mis hermanos, no nos perdamos. Ella es ese modelo que andamos buscando. Ella es a la mujer que muchas de nosotras necesitamos seguir y comprender aún más, porque a través de ella vamos a llegar a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Siervo, muchas gracias. Y por cierto, miren mis hermanos, yo creo que me van a culpar a mí por andar divulgando los apodos de los hermanos de espada de Dios. El otro día les conté del patrón de Ángelo y hoy del siervo. Y justamente esto viene de un versículo de Isaías, donde dice que el siervo de Dios tendrá éxito, tendrá buen fruto. Y pues nosotros, obviamente, de cariño conste, verdad, no hay ningún chiste por medio, pues siempre le hemos dicho así al siervo. Y me fijé, José Luis, que se me escapó, o sea, se me salió naturalmente al inicio. Y yo me imagino que nuestros hermanos estaban pensando así como, ¿qué pasó? ¿Por qué le cambió el nombre? Así que divulgué el apodo, lo siento mucho. No hay problema, hermana. Y solo agregar un datito más que se me iba por alto. Decirle a todas aquellas personas que nos están viendo y escuchando por las plataformas de Suyapa Medios. Todos los hijos nacidos de milagro son hijos únicos. María la Virgen solo tuvo a Jesús. Isabel su prima solo tuvo a Juan Bautista. Sara, la esposa de Abraham, solo tuvo a Isaac. La mamá de Sansón solo lo tuvo a él. Porque todos los hijos nacidos de milagro son hijos únicos. Que le quede claro, María no tuvo más hijos. El único hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues ya solo nos queda dirigirnos a ella justamente. A decirle a mamá María, en una actitud de oración, muchas gracias María, porque tú sí transformó nuestras vidas. Porque tu garra, tu empeño, toda esa fortaleza que le enseñaste a tus hijos y al mismo Jesús que aprendió mucho de ti, pues ahora tiene frutos, frutos muy buenos en nuestras vidas. Gracias te damos porque nos sostienes, nos enseñas y porque sabemos que podemos confiar mucho, mucho, mucho en ti. Así que nos despedimos de tu sagrado nombre realmente diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi querido José Luis, llegó el tiempo de despedirnos. Le mando un abrazo muy fuerte y a usted, mi hermano, que nos acompaña hasta este punto de la transmisión. Muchas gracias, un placer, un abrazo, a la distancia. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.